¡Suscríbete! Escúchame, este socio me ha caído mejor. Encima mexicano. Escúchame. Si, si ya te digo, yo literalmente conseguí trabajo mientras te estaba ayudando. O sea, yo ni rolé. Prácticamente. Claro, o sea... Yo literalmente fue un... Bueno Luna, me... Ahora si eso tal, me selecí un momento. Salgo del baño porque Alex estaba muy pesado. Salgo de tal... Oye, alguno de vosotros no sabrá de medicina, ¿verdad? A ver, yo fui médico. ¿Le interesaría el trabajo yo? Supongo. ¿Sabes? Fue así un poco a lo... Eh, a ver... Vale, por hecho, que sí que me interesa. Dejuele, a ver... Un poco de, en verdad. Un poco de, en verdad. Dejuele, ahora... Un poco de, en verdad. Ay, si te pondría que me tendría que mandar los precios y las cosas. ¿Cómo? Ahora si te pondría que me tendría que mandar los precios y las cosas. Sí, seguramente te haga como ni, te pase el discote. Sí, claro. A mí claro, a mí me secuestraron. Tengo que ver las mascotas que hay. ¿Sabes? ¿Qué pasa? No, que me estoy envadando. ¿Ya has visto la mascotilla con Iván, no? Estoy viendo muchos perretes. ¿Ya has visto alguna mascota que quieras con Iván? Porque Iván también vio varias. ¿Sabes? El, 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 el bordercoil. El husky. Yo, yo quiero tener un husky contigo. Es que me gusta hasta el chucho. Hasta el sarnoso es bonito. Cago en Dios. Lo que tengo claro es que un husky con luna tengo que tener. Y el coyote. ¿Te imaginas tener un color y un tono? No, no, no. Yo rogo eh. No, no. Well... ¿ Ehh, nada, era para comenzar que, bueno, me he dado el trabajo de la parte del juego del uniforme, pero, ¿cuáles serían las armas esenciales? Ok, muchas gracias, que tenga buen día. Me cae bien hasta mi compañera de trabajo, ¡hombre, estaba sola! ¿Sabes quién es tu compañera? Chloe. Mi antigua jefa. Mi antigua jefa es tu compañera, ¡vaya! No, pero... ¿Es que es Jay, la mujer del machete? ¡Ay, Jay, la mujer del machete! ¡Vaya! ¡Vaya del machete! No, o sea, Chloe no fue nada, aparte del problema. De hecho, su parte fue súper divertida. Ya, ya. Como tal. O sea, el problema fue el resto. El exceso de comandos. No, la parte del machete también tenía exceso de comandos, pero... No. Pero estaba bien... El exceso de todo estaba bien gestionado. Pero no era lo mismo, era... Era divertido. Claro, porque su tal era... No flip, solo flip. ¿Tú qué? ¿Qué quieres? Mira, mami, ¿qué quieres? Ay, la pelota, mami, para que no me averiguo qué quieres. Para mí, no sé. No sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé si, NextPA. Justa. Dieses. Sí. Sí. No sé. No sé, porque yo no tengo la barriga acá. No sé. ¡Oh! ¡Que me he llevado un... ¡Sos fuertes! ¿Que pasa? ¡Que me he llevado un... ¡Una caja! ¡Ale caja hueltenes! ¡Ah! ¡Pero de que caiga hueltenes! ¡No te muestras! ¡Hasta! A veces pasa. Bueno, pues aquí estoy esperando a que me den... El... Esto. ¿Ves como no necesitas Iván? No, yo si necesitaba un Iván. Bueno, mañana tienes un Iván, ¿vale? Vale. Si necesitaba un Iván allá, se me acompañía. ¡No! ¡Una historia humana! ¡Caño! A ver, por poder... Podemos tener muchas cosas, eh. Por poder... ¡Claro! Una zorra. ¡Voy a llamarla Lola! X3 Luna no sólo corre. Luna no sólo corre. ¡Luna no sólo corre! Con luna... Con luna te me calmas, eh, luna. ¿Qué onda? Con luna te me calmas, eh, luna. El luna se los responen. Que me he liado a putasos, eh. Yo me voy a dar una vuelta por el... Por todos lados. Bueno, yo por ejemplo no puedo hacer eso. No puedo hacer servicio. Ah, no, yo no estoy de servicio. Por eso. Yo cuando entre pues aprovecharé que... No puedes estar al principio, eso. Estaré... Estaré dos horitas, supongo, de... Dos, tres horas de servicio. Veré como lo gestiono. Y ya mañana pues... ¡Hola! Y ya mañana pues... Volvemos al ruedo. O más. Todo depende de como lo... Él sabe. A lo mejor puede que te haya conseguido un negocio. ¿Eh? Hablándole de ti a mi jefe. Y que tienes que cambiar de trabajo encima. Eh... No... No per se... Si... Eh... Ivane... Por ahora es un mierda. Es un mierdi. ¿Sabes? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Betito? ¿Qué tal, Betito? ¿Cómo se encuentra usted? Au. No. Hostiaaa. El daddy se va a cabrear. ¿Qué pasa? ¿Lona? No... Que... Y ya va a echar la bronca la gente de... Con la... Del... 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 Hacíamos bronce. Yo ya me hago rol ahí. Yo estoy en la horga ahí, enterándome de los chismes. Porque como no tengo el tema, a mí me va a poner un santo culo. Lo voy a darme un minuto, ch Ang О Buenas... Yo en nada me iré. Con nada te doy a ti. Bueno, a ver, del directo al menos. Creo que es que me acabo de dar cuenta de la hora. Ya, ya, pero... Pero no te voy a encargar. Me he hecho un dolor. Buenas... Bien, ¿y usted? Diga. Pues... Técnicamente lo compra mi jefe. Y aún no tengo los precios de las cosas, así que... No, somos domadores. Pero necesitamos el hierro para las herraduras de los caballos. A ver si... No, no. A ver si tiene ahí... Si tiene hierro, pues si quiere le llevo con mi jefe, que sé dónde está. Ok. Pues ahí cuando me den los precios, yo probablemente me lleve los días ahí en el establo. O si no estoy en el establo, estaré ahí los alrededores ramando caballos. O entrenándolos. O entrenándolos. Eh... Pues sí, le he hecho aún haciendo entrevistas. A mí me acaban de entrevistar. Sí, sí. Pero sí, tal cual. Si quiere y puedo llevarle con mi jefe, si necesito el trabajo y tal. Si le interesa. Pues vamos. A ver. Pues de momento no lo sé. Pero sí, sé que sí. A ver, no. Es lo normal, ¿no? Interesarte. Sí, sí, eso es lo normal. A ver. Recuerdo que me dijo que iba a estar en la taberna, pero no me acuerdo dónde estaba la taberna. Está enfrente. Prácticamente. ¿Ustedes recuerdan dónde está? Que ya acabo de llegar prácticamente. Estoy un poco perdida por el paño. Y eso que ya me pierdo bastante fácil. A ver. No, no. No, no. Lo mejor es a eso. Por cierto, eso sí. Si puedo arruinar. No puedo. Me voy a pagar por el padre no puedo, pero... por su empenamiento y yo lo sé. Sí, no puedo. No puedo. ¿De acuerdo? Mmm... pues no me voy a hacer A tanto no has llegado todavía Que de todas maneras Si desea El trabajo puede Dejar una carta ahí en el establo Y él vendrá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!